El presidente del Sindicato Único de la Construcción y Afines en Artigas brindó detalles sobre el ingreso de dos oficiales en construcción que mostrarán su trabajo a beneficiarios del programa del Ministerio de Desarrollo Social. Miguel Alves también explicó sobre otros asuntos gremiales. Es un convenio que ya está vigente hace cuantos años, los trabajadores del ZUNCA, oficiales que se presentan a trabajar y cuando estas ONG trabajan con los beneficiarios del MIDE, tenemos dos oficiales para trabajar acá a partir del lunes 8 de este mes y dos compañeros que van a entrar en Bello Unión también, uno en Baltasar Brun y después tenemos uno en Gómez Oro que va a entrar en la segunda quincena de junio y ahí estaríamos completando los cupos que tenemos para ingresar ahí en el convenio. ¿Se encargan de la refacción de viviendas? No, este es un convenio que está vigente con las ONG que trabajan con los beneficiarios del MIDE que hacen tareas en las instituciones públicas, haciendo escuelas, CAIF y salones comunales, donde el MIDE los manda que ellos vayan y el oficial ZUNCA, la tarea de él es tratar de mostrar para los beneficiarios cómo es el trabajo que hace un oficial en la construcción y también la manera de hacer un aporte también a la sociedad. ¿Hay fecha para el pago del medio de Guinaldo? Sí, a partir del lunes 15 se va a pagar en todo el país y bueno, nosotros estaremos tratando de coordinar con la gente del Banco República acá en Artigas a ver de qué horario se va a hacer efectivo el pago para que no haga un trastorno con el horario de funcionamiento del banco, que es el horario de la tarde, ¿verdad? ¿Tienen previsto alguna recaudación para algún afiliado o alguna necesidad de los trabajadores? En este momento no tenemos ninguna inquietud de ningún trabajador, pero nos quita que en el correo de los días pueda aparecer algún planteo en la departamental y bueno, si tenemos que hacerlo, no tenemos ningún inconveniente. En lo que se refiere a las visitas de obras, ¿han mantenido contacto con los trabajadores? Sí, acá en Artigas frecuentemente estamos visitando obras, la semana pasada estuvimos en un par de obras acá en esas que están ahí en la zona de Boulevard, una información básicamente a los trabajadores en lo que son sus derechos y también lo que son sus obligaciones en el tema de seguridad social y seguridad laboral y también anduvimos por la zona del interior del departamento, donde ahí estuvimos en la zona de Diego Lamas ahí donde hay una empresa Molino Arrocero construyendo silos, en Brun donde se está haciendo la construcción de la escuela 77 ahí en Brun y en Gómez Soros estuvimos también con la gente que está haciendo los temas de trabajo que hay ahí en Gómez Soros.